Like. Ya está en nuestros estudios Robley para hablarnos sobre su nueva canción. ¿Cómo va? Bienvenido. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitar y a toda la gente que está escuchando. Nada, muy contento por estar acá y por poder también hablar del tema, del mensaje que quise transmitir y todo cuando se escribió la canción. Así que, nada, emocionado. Ay, no, la verdad que es un tema muy lindo, muy significativo para vos y para todas las personas que lo escuchamos, no solo la canción, sino que el video también y, obvio, queremos que nos cuentes de dónde nace la idea de decir, bueno, necesito plasmar en una letra todo lo que vengo sintiendo hace un montón de tiempo y que la gente me escuche. ¿Cómo surge? Yo creo que en sí, bueno, es algo que yo viví personalmente en sí y siempre pasa que incluso a día de hoy hay cosas que sigo como que pensando dos veces a la hora de decir, ¿viste? Que es como que no, incluso yo a pasar de todos los años que pasaron no estoy del todo suelto en ese tema incluso. Y es algo que también lo veía mucho en redes sociales, misma gente que me decía o me mandaba mensajes del estilo, bueno, que justamente cuando saqué el tráiler ponía Robles, el único gay que banco, o un montón de comentarios que me han dicho, incluso amigos míos súper cercanos que me han dicho. Entonces, nada, sentía la necesidad de hacer un tema de una canción que hable justamente de eso y que es algo que con la música puedo expresar, pero si no se me hace muy difícil hablarlo justamente. Y ahora estoy medio así nervioso y como hay tantas cosas para hablar, tantas cosas que dice la gente, tanto para procesar que es muy complicado. Pero nada, contento por el tema en sí, por ya poder por fin sacarlo, que era algo que también estaba trabajando y también con los rodajes, que muchísimo tiempo, que era un video súper especial y que claramente es muy difícil. Sentía muy complicado que se transmita lo que yo quería transmitir y creo que al final se pudo cumplir eso con el video. Estoy muy contento de poder hacerlo. No, no, es que el resultado del video quedó muy bueno. O sea, todo lo que quisiste transmitir creo que lo transmitiste de la mejor forma porque se entiende muy bien el video. Y me imagino que también habrá llevado un tiempo poder llevar a cabo la idea porque, bueno, viajaste a Estados Unidos para grabar parte del video. ¿Qué te pasó cuando llegaste allá y fuiste al barrio Castro y conociste su historia, que seguramente ya la conocías de antes? ¿Qué te pasó cuando llegaste ahí? ¿Fue como también una emoción importante? Sí, sí, fue una locura. O sea, yo en sí caminando por ahí, o sea, sentía como la mayor libertad que podés sentir nunca de caminar por la calle y saber que hay gente que se muestra tal y como es y que no tiene problema de nada y que ya en ese lugar la gente lo tiene todo súper normalizado, todo súper cálido el ambiente. O sea, te sentís muy cómodo, literalmente. Yo me sentía en mi zona de confort. Vamos a contarle a la gente un poco de qué se trata este barrio Castro, que es un barrio en San Francisco, en Estados Unidos, que bueno, después de un montón de movilizaciones y de sufrir un montón de discriminación, quedó como una especie de barrio donde hay mucha libertad y diversidad sexual. Así que elegiste el lugar indicado también, ¿no? Elegí justamente, sí, el lugar indicado, que es un lugar donde se representa tal cual, donde una persona puede sentirse libre de gustar de quien sea, de sentir prácticamente eso, libre sexualmente, y poder mostrar las cosas como son básicamente y como uno se siente, que es algo que en muchos países no se puede, incluso está penado y me parece una locura. Es como un flash esa diferencia. Te pones a analizar o a investigar un poco de la cantidad de países que es penado, que sigue habiendo un montón de maltrato, un montón de discriminación y todo, y decís, che, pero eso no existe, es mentira, porque ya ni te lo crees de que esas cosas sigan pasando, pero bueno, es algo que sigue ahí fresco y es triste, la verdad. No, obvio, además, de repente te encontrás en un barrio como el Barrio Castro, donde todos de una forma tan libre, y de repente sabés que en países, bueno, es penado ser libre sexualmente como quieras, que encima es algo que, de hecho, acá en Argentina también a veces, cuando nos enteramos, viste, de casos, bueno, hace poco justo pasó en un bar acá cerca de Palermo, donde también les pegaron a unos pibes, y la verdad que es súper triste cuando es simplemente amar a quien quieras, simplemente eso, y no tiene por qué ser un problema. Tal cual, tal cual. Así que estuvo muy bien todo lo que fuiste transmitiendo. Recién hace, hace un ratito nos contabas esto de, bueno, de los comentarios, o por ejemplo, en el comentario que salió en el tráiler. ¿Te pasó a vos como de darte cuenta, quizás, siempre te hicieron ruido esos comentarios, o quizás a medida que hubo cada vez más información, dijiste, che, para, yo me vengo bancando un montón esto hace un montón, y ahora me estoy dando cuenta que esto está mal? No sé si se me entiende mucho la pregunta. Sí, 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 entiendo el punto. No, en general yo creo que es algo que siempre sentí que estaba mal, y como digo, era algo que es, que yo ya he comunicado en par de ocasiones y todo eso, lo he hablado, pero no a tan a profundidad, o a cada tanto me abría, y me emocionaba cuando hablaba de este tema y todo eso, de que es algo que claramente está mal, o sea, uno piensa que está apoyando a la otra persona, diciéndole cierto comentario, pero en realidad, claro, hay un montón de gente atrás que está recibiendo tu comentario que nada que ver, entonces yo creo que también mucha gente lo dice, pero sin ser consciente de lo que está diciendo, ¿entendés? Es como, es muy fuerte, pero sí, en general siempre pensé en sí que esos comentarios estuvieron mal, pero es, cuesta también decirlo, por también el hecho de que uno va creciendo, le va mostrando ciertas cosas, va formando como una imagen en general, y claramente para llegar a tanta gente es encontrar la manera indicada de comunicar las cosas, que por ejemplo yo creo que con esta canción es algo que lo pude transmitir bien, para que el tema se toque con seriedad y después la gente pueda recapacitar más sobre eso, sobre todo que es en general, porque a mí también me sigue mucha gente joven que quiere, que me, bueno, me dicen muchísimo por Instagram o por, me responden las historias, me dicen, che, mirá, me pasa esto, es algo que lo vengo sufriendo hace un montón, no sé cómo decirlo, no sé con quién hablar, no sé, entonces es algo que también es para que se pongan a pensar tanto los jóvenes como incluso los padres, porque hay veces que los padres sin darse cuenta hacen cosas que después limita el, no sé cómo explicarlo, pero es como motivo de mucho para decir en poco tiempo. O a veces, tranca que podés hablar lo que quieras acá, no hay ningún problema, así que eso, quedate súper tranquilo, pero a veces viste que quizás estás en una reunión familiar y siempre está el familiar que tira el chiste, que no tiene nada que ver, y que dices, ay, no, a veces decís, bueno, le explico. Sí, a mí me ha pasado, esa me ha pasado, la de estar en la cena y tirar el típico comentario homofóbico de la mesa, y después alguien, por suerte, en mi familia había una persona que saltó y dijo, no, pero eso está mal, o sea, vos no sabés quién, y yo estaba como, ah, bueno, hola. Claro, bueno, eso pasa un montón, pasó un montón. Son como comentarios que la gente los hace como chistes y no, gente, no hay que hacer más esos chistes, esos chistes ya fueron, nunca fueron directamente, así que que lo hayas transmitido con una canción que vos al ser artista es de las mejores formas en las que te podés expresar, me parece algo muy importante, algo muy lindo lo que hiciste, y también esto de, o ahora una vez que lanzaste la canción, te llegaron muchísimos mensajes, ¿no? Bueno, vimos comentarios en YouTube, estaba leyendo recién hace un rato, comentarios de todo tipo, ¿no? Como siempre, pero creo que lo más importante es que te quedes con los buenos, porque hatear suiste que va a ver siempre. Eso es lo más importante, yo ahora medio que estoy compartiendo, mostrando la otra cara de la moneda, porque claramente es algo que es para concientizar, para enviar un mensaje, para transmitir eso justamente, y que hay un montón de gente que piensa de una forma, que incluso por ahí lo piensa, porque no tiene idea y no se informó bien de eso, y me, no sé si son, o gente que, bueno, en sí es cerrada, o en sí son niños que claramente no lo han educado de una manera para que claramente sean abiertos a la hora de hablar este tema y todo eso, pero sí, comentarios hay miles y miles, o sea, te digo que era que por eso era una data que estaba procesando, decir, che, saqué un tema, pero es como que no estoy pensando ni siquiera en el lanzamiento, ¿me entendés? es como que estoy leyendo tantos comentarios de tanto tipo, de tantas opiniones y tanto todo, que es mucho para procesar. para procesar. ¿Te pasó antes de salir el tema, antes de sacar el tema de decir, bueno, ok, necesito prepararme mentalmente, porque sé que se va a venir una ola de comentarios, como que ya te la veías venir un poco todo. Y ya me la veía venir un poco, porque yo creo que la homofobia en mi caso, por ejemplo, está en el hecho de que estéticamente soy como el cumplo con los estereotipos de alguien heterosexual, ¿entendés? La hegemonía también. Lo que para alguien, digamos, estéticamente es una persona heterosexual, yo como que cumplo con esos puntos, entonces hace que la gente me vea, o sea, o yo me pongo a pensar a veces, y es medio fuerte lo que voy a decir, pero tipo, me pongo a pensar que tipo, si yo por ejemplo fuese afeminado, no sé si estaría donde estoy ahora, ¿me entendés? O sea, es muy fuerte decirlo, pero yo lo veo así, y por los comentarios que me han llegado, y por todo eso, siento que si yo fuese de otra forma, que no está para nada mal justamente, y yo creo que las personas que más mal lo pasan justamente son las personas afeminadas, o las personas que se expresan de otra forma, y que mucha gente lo ven como algo que están llamando la atención y demás, entonces es algo que sí me pone a pensar un montón. No, 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 la verdad que es un tema con un mensaje muy importante, y no importa cómo sos o si eras afeminado o lo que sea, ibas a lograr estar donde estás también, porque no tiene que impedirte nada, todo lo que fuiste logrando, ¿cómo fue cuando le propusiste la canción a Stanny, por ejemplo, para producir? Ya desde ahí, desde el punto cero, le fuiste a él con la letra de la canción, y dijiste, che, necesito que hagamos esto, o fue algo que más o menos ya, la música la tenías, idea de vos? Sí, fue algo que en general fue surgiendo de decir, che, me pasan ciertas cosas con las canciones, y que obviamente tengo unas canciones que son con letras dedicadas a mujeres y demás, porque bueno, una es NFT, otra es por más que nada el ritmo, y yo me concentro más en el ritmo en general, y en que después no limitarme a la hora de escribir, entonces medio que me pasaba, que decía, che, ¿y por qué no puedo sacar un tema que hable de mí mismo y de lo personal y romper esa barrera? Entonces es algo que después lo fui craneando, surgió lo de Castro, hablábamos de Castro, nos formamos todo muy bien del lugar y todo, y es algo que claramente dije, quiero reflejar esto, quiero transmitir esto, quiero hacer un tema dedicado exclusivamente a esto, antes pensaba ser un guiño, por así decirlo, para que mucha gente que me siga a mí, o gente que necesita verlo, y para cambiar un poco la mentalidad, lo veía necesario, pero después dije, no, 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 quiero hacer un tema que se relacione al completo con esto, y creo que fue lo indicado, y no me arrepiento para nada, y estoy muy contento de haber tomado esa decisión. ¿Qué sentiste una vez que el tema ya estaba terminado, y estabas ahí en el estudio, y fue como, bueno, ok, lo escuchamos completo, ¿qué sensación te agarró? ¿Una emoción? En general fueron varias sesiones, a la hora de terminar el tema, pero en general yo creo que eso lo sentí mucho, cuando ya me pasaron el tema listo, que es el momento en el que tengo que escucharlo, tengo que aprobarlo, tengo que ver si siento eso con el tema, y no, le lloré, una banda de veces al tema ahí, con los auriculares, mirando el techo, escuchando, me pegó para eso, para la tristeza, y para claramente, qué es lo que transmite la canción. No, y para estar orgulloso también de lo que hiciste, y de lo que le estás transmitiendo a un montón de pibes, a vos te sigue una juventud enorme, y que con tu música después puedan ayudar, no sé, no sé si lo tienen que contar igual, pero viste que yo también a veces estoy en la misma, viste, aprendiendo a cómo expresar y cómo comunicar todo esto, pero que le pueden ayudar con los viejos a un montón de gente que te escucha, así que ya lo que estás haciendo es increíble, y cuando viste el video, ya terminado todo, ahí creo que habrá sido como la parte que dijiste, listo, chau. Sí, sí, qué orgulloso. Sí, ahí ya fue cuando dije, guau, o sea, realmente se representa bien lo que quiero mostrar, vamos para adelante con esto, y bueno, a pesar de eso, como te digo, lo de un poco el miedo también y todo, creo que es algo de que no me arrepiento para nada, y que sí, muy contento de después cómo quedó el resultado, cómo se transmitió la escena, lo que cuenta, e incluso el video no alcanza para mostrar toda la realidad y las cosas, o sea, es algo que yo me pongo a pensar en el video en sí, y se muestra una parte, pero hay otra gran parte que no se está mostrando claramente, y que el tema representa una cosa en específico, y que creo que lo representa bien, pero hay una banda de cosas que pasan referido a este tema, y que nada, bueno, se intentó representar lo mejor posible y creo que se logró. No, obvio que sí, y es muy interesante también toda la data que tirás cuando va terminando el video, de la cantidad de hechos de homo-odio que se vivieron, por ejemplo, acá en Buenos Aires, en Argentina, este último tiempo, de los países que todavía penan a las personas por elegir y decidir a quién aman, de forma libre, esa también me pareció una data muy interesante, yo no estaba al tanto, por ejemplo, y a mí me sorprendió un montón, ¿te gustaría meterte en alguna organización como para empezar a colaborar en algo, algo así, o por ahora vas más tranca? Sí, yo creo que en general ir haciendo estos tipos de cosas, de mostrar ahora este tema, la canción que claramente, yo creo que justamente fue lo indicado el mostrarlo por el lado de la música, porque es algo que te pones a los auriculares, te lo pones a escuchar, y en algún momento la letra te llega, y sé que este tema abarca mucho eso, entonces creo que haciendo este tipo de cosas, son pequeños detalles, pequeñas cosas que hacen que de a poco, todo en general vaya cambiando para mejor, y bueno, nada, espero eso también. Obvio, obvio que sí, además a toda la comunidad enorme en Twitch que te recontra sigue, ya hablaste, ya después de que lanzaste todo, ya hiciste ahí un stream con... Estoy un poco parado justamente para... Para procesar un poco. Procesar un poco todo, bajar a tierra, decir, uy, es un poco loco todo lo que está pasando, en general todos los comentarios, todo, pero sí, cuando vuelvo voy a tener para hablar, un montón de cosas, que ya de por sí había tocado este tema, cuando encima había abierto un poco a mi público, me había puesto un poco ahí sad, y había hablado un par de cosas de este tema, entonces, nada, sí, es algo que tengo que procesar, y después poder hablarlo con más tranquilidad y todo. Oh, y eso sí, son tus tiempos cuando vos quieras. ¿Estuvo FMK también ayudando ahí en la canción? Sí, 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 o sea, es algo muy bonito lo que se formó ahí con V1, con FMK, con Stani, con Joe, que le agregó unas guitarras que quedaron impresionantes, como transmiten esas guitarras cuando arranca el segundo estribillo, es una locura, y es algo que me ayudaron un montón a poder expresarlo, digamos, es algo que si no lo hubiera hecho con ellos, no sé si lo hubiera podido hacer de esta manera, así que nada, muy, muy contento, muy agradecido por cómo se dio todo. Ahí va, le mandamos un abrazo enorme a los pibes que siempre escuchan la radio y que vimos ahí en redes, que compartieron y también estaban muy orgullosos de la canción que hiciste. La verdad que es hermoso que hayas elegido acá la radio para venir, para hablar de este tema, para que nos hayas contado todo sobre tu nueva canción. Ahora estamos con esto procesándolo, tranca, pero tenés ahí temitas para futuro que estén ahí. Sí, justamente me pasó algo loco y es eso justamente, que saqué este tema y es como, me nubló completamente, ¿entendés? Pero sí, hay cositas, hay cositas que van a salir. Porque venís de un año de ahí, Vorterix, agotaste todo, estuvo tremendo, y el camión de la radio también, ¿se acuerdan? Y creo que, bueno, o sea, no es el momento, siento yo, para tirarla, pero creo que se puede venir otro showcito pronto. Bien. Y bueno, lo de las canciones claramente es algo que, bueno, lo puedo tirar acá en exclusiva y es que yo, bueno, se me ha escapado en alguna que otra vez, entonces lo puedo tirar ahora, pero sí que cuando saque la próxima canción, bueno, por ahí se está viniendo una canción, NFT, no voy a decir nada. mujer o hombre en colaboración con, no podemos decir. No podemos decir, no podemos decir, pero pronto se va a venir en la colaboración y después de eso voy a alargar otro tema, que va a estar relacionado mucho con esto, con este mismo video y todo, y que ahí. Como una segunda parte, la gente va a flashear un montón y va a decir, uh, ok, acá estaba esto, así que nada, la dejo ahí medio picando. O sea, como una segunda parte de solo, ponele. Claro, o sea, es algo para poder entender solo. Ok, perfecto. Bien, me encantó. Bueno, nos tiró buenas datas, buenas datas. Tiramos una data, interesante. No nos podemos quejar, acá es que últimamente no estamos sacando ni bien en los artistas y no spoilean nada acá, bueno. Acá los del spoiler. Los del spoiler, excelente. Muchísimas gracias por haber venido a la radio, es un placer tenerte acá, sabés que sos más que bienvenido cuando quieras. El tema, la verdad que la está rompiendo muchísimos comentarios. Recién justo veíamos, está tres en tendencias de música. Nada, muchas gracias a ustedes por invitar y por darme este espacio para poder hablar de todo esto, que es súper importante, así que nada, agradezco de corazón. No, cuando quieras, cuando quieras podés venir, sabés que sos más que bienvenido. Así que a seguir escuchando solo, a seguir reflexionando también sobre todo lo que nos falta aprender como sociedad en todo el mundo. A ver el video también, que es muy interesante, toda la data que tira al final. Así que Robles, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, muy linda nota. Muchas gracias. Y a seguir viendo el video y dentro de muy poquito esta nota ya va a estar completa en nuestro canal de YouTube. Nos buscas como FM Like. Like.